hey hey amigos de pitstop como están hoy por tercera vez este canal tenemos el pmw serie 2 gran cupé pero esta vez no tenemos un 218 3 cilindros sino tenemos el 220 2 litros turbo 4 cilindros de 190 caballos de fuerza la verdad se ve menos agresivo que el 218 con paquete m pero a la hora del andar es totalmente diferente y es mucho más bmw acompáñenme a conocerlo estéticamente el 220 y gran cupé tiene bastantes cambios respecto al 218 paquete m que habíamos probado la vez pasada este tiene con acabado sportline que es un bumper totalmente diferente es acá menos agresivo pero aún así mantiene las entradas de aire aquí abajo y acá tiene un pequeño embellecedor en color negro los rines son de 18 pulgadas específicos de esta versión con un look bonito se ven bien acá en las puertas tenemos el hashtag vamos para adelante una campaña de BMW en este tema post cuarentena pues pandemia pero en sí la parte lateral del carro no ha cambiado mucho tenemos puertas sin marco adelante y atrás y ya la parte trasera así tienen unos cambios interesantes que ya se los mostramos una de las grandes diferencias que tiene este 220 respecto al 218 son las salidas de escape en el 218 sólo teníamos una salida escape al lado izquierdo acá tenemos una salida doble que si son de verdad son totalmente funcionales acá tenemos un difusor en color negro respecto a el bumper tenemos este pequeño extractor que no es funcional pero si le da un look mucho más agresivo en el interior este 220 la verdad es prácticamente el mismo carro tenemos un volante redondo de una buena textura no es paquetero entonces no tenemos las costuras de colores pero si tenemos levas de cambio tras el volante y eso la verdad es un hit respecto al 218 obviamente tablero de digital de 12 pulgadas con pantalla central de 10 esta pantalla es la misma que ya hemos visto en todos los vmw última generación acá abajo tenemos el control de aire acondicionado de una sola zona y acá las ocho memorias pues ya clásicas de la marca más abajo tenemos acá un portavasos con un tamaño la verdad bueno con un puerto usb tipo a y una toma de corriente de 12 voltios acá tenemos un pequeño espacio para poder dejar nuestro celular o en un trípode de miniatura ya siguiendo más atrás en la consola central tenemos los mismos controles los mismos modos de manejo tenemos los tres modos de manejo eco pro confort y sport en el sentido del motor está desde acá tenemos acá para los sensores de reversa al auto star stop auto hold y para quitar el control de tracción en dado caso el i drive es idéntico al del 218 del 118 y acá más atrás tenemos estos espacios en blanco donde las versiones más equipadas tienen acá unos controles específicos en el descansa brazos tenemos un puerto usb tipo c acá para los que tienen ya celulares de los últimos y también tenemos un espacio para dejar cosas bastante pequeñas las sillas en esta versión también son totalmente manuales o mecánicas en su funcionamiento el espacio baúl de este 220i es prácticamente el mismo el del 218 tiene 430 litros y como se podrán dar cuenta la boca de carga es bastante buena y muy amplia de hecho una persona cabe perfectamente acá y algo interesante es que viene sin llanta de repuesto sin doble fondo porque el doble fondo iría acá pero pues tiene un muy buen espacio para el tema de las llantas tenemos el kit de reparación de pinchazos y ya amenidades acá no tenemos pues ninguna además de una luz led y desde acá de estas palancas se pueden abatir los asientos pero no caen toca ir adelante para poder bajarlos bueno ustedes se preguntarán por qué volvemos a tener el serie 2 gran coupé en el canal la respuesta es bastante sencilla porque el 218 fue un carro que no nos gustó mucho por su falta de potencia por su manejo porque realmente no se manejaba tanto como un BMW de verdad verdad mientras que éste ya se maneja mucho mejor la diferencia es que el 218 trae un motor 2 1.5 litros tres cilindros de 140 caballos de fuerza y 200 minutos metro de torque o 220 no recuerdo mientras que este ya trae un 2 litros 4 cilindros 2 litros 4 cilindros de 192 caballos de fuerza y 300 minutos metro de torque ahorita vamos en el modo eco pro metemos segunda y es un carro que se siente mucho más deportivo que el que el 218 ya se siente más como un BMW obviamente no está ni cerca de un serie 3 en cuanto a manejo o un serie 2 coupé pero si muchas sensaciones se recuperaron con este motor nuevo y con este aumento de potencia ahorita estamos en una carretera de montaña subiendo ponemos modo sport cambio en manual y este es un carro que se siente muchísimo más vivo que el anterior es un carro que cruza muy bien el 218 también cruzaba muy bien el chasis es el pues el mismo pero este con toda la potencia extra se siente muchísimo mejor y en general este carro es mucho mejor que el 218 que ya conocíamos la caja de cambios en este 220i es la misma ZF de 7 velocidades que teníamos en el 218 es una caja la verdad increíble para estos carros la verdad en aceleración uno no pierde tiempo de aceleración entre cambio y cambio con esta caja es instantánea va así y retrocediendo es igual es una caja muy rápida que en comportamiento deportivo es excelente y si bien está cuando uno llega al corte hace el cambio pues es de esperar porque son 220 y apenas los frenos de este carro también son excelentes el siguiente martes les vamos a subir un vídeo con temas de performance de este carro aceleraciones frenado y unas sensaciones diferentes para que estén pendientes del canal pero en general este es un carro muy bueno sinceramente este 220 y yo me lo compraría realmente este carro vale mucho más la pena que el 218 y si lo comparo tanto es ya saben por qué es porque se siente mucho mejor mucho más deportivo esos 50 caballos extra la vinieron de perlas el comportamiento dinámico en cuanto a curvas y demás es muy similar al acá acabamos de hacer un adelantamiento lo hizo perfectamente eso sí con la caja llevándola al modo manual les venía diciendo el comportamiento de este carro en curva es muy bueno el 218 era igual la diferencia es que como el otro no tenía tanta potencia el carro se sentía pues mucho más lento mucho más sonso mientras que este si se siente como un bmw o sea así tracción delantera de unan cupé espacio atrás todo lo que quieran llamarlo pero este ya se siente más como un bmw que le envidia cosas al serie 3 al serie 2 sí obviamente pero hay que mirar este carro para quien fue hecho este carro fue hecho para los primeros clientes de la marca para familias pequeñas o para personas que no quieran un carro tan grande como lo es un serie 3 y este va de perlas sinceramente yo les recomiendo que compre el 220i si bien los acabados interiores y el equipamiento general vienen prácticamente igual de hechos y creo que no hay novedades en equipamiento ni nada este carro vuelvo y lo repito vale mucho más la pena por esos 50 caballos extra de potencia tocando el tema del equipamiento este carro viene con frenos abs ebb control de tracción control de estabilidad todo todo lo que ya se enregla viene con control crucero no es adaptativo desde los de siempre viene con limitador de velocidad viene con volante forrado en cuero las dos pantallas vienen de serie para los dos modelos viene con dos puertos usb uno tipo acá adelante otro tipo se acá en la guantera en general es un carro viene bien equipado pero digamos un mercedes clase a 180 que es el último lanzamiento de mercedes en colombia con 130 caballos o el cla o el clase a bueno en fin todos los mercedes ya vienen con frenado autónomo en caso de emergencia vienen con envío ex acá del gbmw no funciona tan bien si funciona pero no es tan increíble como el de mercedes los acabados interiores no son de la más alta calidad si bien es un carro que está bien armado acá la parte baja es en plástico duro acá esta parte de la consola central también es en como una especie de plástico caucho no sé cómo llamarlo y son pocos los lugares que tienen cuero de verdad verdad solo el volante y realmente esto es todo porque las sillas vienen en cuero sintético esto la marca lo hace o dice que lo hace porque pues para ayudar al planeta no usar reses ni nada pero bueno ya cada quien verá si le gusta o no le gusta yo la verdad lo veo bastante bien y de hecho es menos delicado que el cuero de verdad verdad en mi concepto el serie 2 debió llegar del 220 y hacia arriba porque con los motores tres cilindros si se pierde la esencia bmw mini los usa en mini no hay ningún problema porque pues uno sabe que es un mini no es un bmw los mini siempre han sido tracción delantera carros pequeñitos pero los bmw sí sí tienen que tener ese punto diferenciador en el manejo respecto a su competencia alemana tanto en audi como en mercedes ahora hablemos de lo no tan chévere de este carro y bueno primero se podría decir un poco la calidad materiales plásticos duros acá plásticos suaves pero igual pues no es el acabado que uno esperaría en un carro de 140 millones de pesos el equipamiento general está bien lo que les dije tenemos ya todo lo que les haya hecho pero de pronto le falta un mantenimiento de carril o algo tan sencillo como un control de ángulo muerto en los espejos si bien BMW tiene como la parte exterior cóncava para tener más ángulo de visión si hubiera estado interesante el control de punto ciego la pantalla está bien el sistema de info entretenimiento está bien las sillas también son mecánicas un carro de 140 millones de pesos todavía con sillas 100% mecánicas deja pues algo que desear la altura del carro de posición de manejo diría yo que está bien es algo alta para lo que me gustaría ahorita estamos en lo más bajo y yo pues estoy apenas a las seis dedos aproximadamente del techo una persona mucho más alta que yo alguien que mira un metro 90 o algo así de pronto si se puede sentir algo pequeño en este carro y si uno sube la silla pues el espacio se reduce bastante por el contrario el tema de las levas del nuevo motor de bueno prácticamente es eso la diferencia con el 218 siento yo que fue un hit haberle metido eso y lo hubieran hecho desde el principio con eso hubiéramos tenido mejores sensaciones del serie 2 Gran Coupé desde un inicio y no lo hubiéramos visto como ya lo vimos hace más de seis meses pero bueno no todo es perfecto no todo es siempre como uno quiere pero acá tenemos este 220i que me gustó no creí decirlo pero sí el nuevo serie 2 Gran Coupé me gustó siempre y cuando tenga motor 2 litros si ya viene el 235 debe ser una cosa mucho más increíble ese si ya viene con sillas eléctricas motor de 306 caballos de fuerza ese motor lo conocimos en el mini John Cooper Works hace un año y un motor la verdad sin queja alguna entonces estas son mis conclusiones de este serie 2 Gran Coupé versión 220i el carro vale mucho más la pena se los digo los 140 millones de pesos que cuesta esta versión Sportline o los 150 si no estoy mal que cuesta la versión paquete m valen más la pena que haberlos pagado por el 218 ahorita en el mercado en el segmento premium el A3 nuevo no ha llegado todavía quien sabe cuando llegue Mercedes tiene el CLA 180 y lo que les dije tiene el nuevo A180 con paquete AMG que son carros de 130 caballos de fuerza 135 si no estoy mal que este en cuanto a manejo y sensaciones se los lleva por mucho o sea por mucho por mucho por mucho los otros son más tecnológicos dependiendo de su gusto pueden ser más bonitos más feos pero ahí está este con 190 caballos de fuerza motor 4 cilindros de 2 litros entonces ya está para que cada uno escoja cual le parece mejor cual prefiere comprar por cual prefiere esos 140 millones de pesos ahí se los dejo mi nombre es Federico esto es pitstop magazine recuerden lo que siempre les digo ojalá se suscriban ojalá le den like lo compartan si por x o y usted tiene la oportunidad de comprar el carro y lo escogió gracias a nosotros muchas gracias por verlo muchas gracias por todo y no siendo más nos vemos en una próxima bye bye y y y